Oye, hoy aprenderás hechos sobre las cascadas que nadie conoce. Las cascadas son uno de los fenómenos naturales más asombrosos. Cada año las cascadas atraen la atención de miles de turistas de todo el mundo. No solo fascinan con su belleza, sino que también asustan con su poder. Si está buscando milagros en la naturaleza, al menos una vez en su vida debería ver la cascada con sus propios ojos. La cascada más alta del mundo se encuentra en Venezuela y se llama Ángel. Recibió su nombre en honor al aviador James Ángel, quien intentó explorar los depósitos de diamantes. Pero solo vio una hermosa cascada. Si desea mejorar su salud mental, muchos científicos ya han demostrado la eficacia de los sonidos de cascada para calmar. Ayuda al cuerpo a relajarse y a lidiar con el estrés. Todas las cascadas existen no solo en tierra, sino también en el fondo del océano. Por lo tanto, es muy difícil estudiarlos, pero se sabe con certeza acerca de siete de estas cascadas. El más grande se encuentra entre Groenlandia e Islandia, y su altura es de unos cuatro kilómetros. Mucha gente conoce las famosas cataratas del Niágara, pero poca gente sabe que el sonido de las cataratas se puede escuchar a dos kilómetros de distancia durante el día y a las siete de la noche. La principal potencia europea, que con razón se llama el País de las Cascadas, es Noruega. Hay 14 grandes cascadas en el territorio del país, tres de las cuales están incluidas en el ranking de las 10 cascadas más grandes del mundo. La cascada más poderosa del mundo, Victoria, se encuentra en África. Es el único que tiene más de un kilómetro de ancho y también 100 metros de alto. Hay cascadas que son creadas por personas. Una de las más grandes es la cascada Cascate del Mármour, en Italia, que fue creada en la Antigua Roma. Su altura es de poco más de 165 metros. En el continente más frío de la Tierra, la Antártida, hay una cascada sangrienta. Sus corrientes de agua están pintadas de vivos colores naranja y rojo. Y todo por el hecho de que el lago ubicado en el glaciar Taylor, que dio origen a la cascada, es rico en óxido de hierro. En los territorios del norte, los habitantes de nuestro país llaman a las cascadas de manera diferente. Padunami, y para ser honesto, tienen toda la razón. Las cataratas del Niágara se mueven, pero no por el flujo de agua, sino que su peculiaridad cambia 90 centímetros cada año. Entonces, desde el lugar original donde una vez fue descubierta, la cascada se ha movido más de decenas de kilómetros. Y en 20.000 años corre el riesgo de desaparecer. Al llegar al lago Iri, los científicos, después de experimentos a largo plazo y estudios de la vida silvestre, pudieron establecer que el rugido del agua que cae desde una gran altura puede servir como un punto de referencia especial para una serie de aves que realizan vuelos largos durante las migraciones. Centrándose en la fuente del sonido, todas las bandadas de pájaros sin lugar a dudas hacen la ruta correcta. En la Federación de Rusia, rara vez se pueden encontrar cascadas. Y si hablamos de algunas destacadas o famosas en todo el mundo, queda claro que simplemente no existen tales cascadas en el territorio de nuestro país. Sin embargo, Rusia cuenta con espectaculares sitios naturales de inteligencia humana. Por ejemplo, el famoso valle, en cuyo territorio hay muchas pequeñas cascadas, se encuentra cerca de la ciudad de Sochi en las montañas del Cáucaso. El valle presentado se llama 33 cascadas en el Arroyo Segoch, y las cascadas en sí son pequeñas, pero hermosas. Su altura alcanza los 10 metros en promedio, y la cascada se extiende a una distancia decente. La longitud total del valle es de más de un kilómetro y medio. Este lugar es muy popular entre los turistas, ya que cuenta con una ruta muy pintoresca y memorable para toda la vida. Si la información te resultó útil, dale me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!